Buenas señores, de nuevo no le den bola a la cámara, se vea horrible, pero no importa, vamos a lo que importa, por este glifo van a ir y van a encontrar el destacador o la clavadora misteriosa, pensé que lo había hecho en el video, pero no, no lo hice, se me pasó, y bueno no importa, seguí el camino y lo vas a obtener al final del video, a mi me va a dar una sabiduría loco, pero a usted le va a dar el arma en cuestión. Bueno, cabe la posibilidad de que cuando busquen por el glifo, el cáliz, este glifo, les haga que no cumple con los requisitos, ¿por qué? Porque no tienen el cáliz de trastumba interna, inferior, siniestro, está bien una cosa, no me va a decir, pero también es siniestro, eso es lo que importa, pero en la descripción del video te voy a dejar otro glifo que está chetado, que lo vas a poder buscar terminando el primero, es el 3 y 7 cuchas, vas a poder buscar este y acá vas a poder comprar este siniestro para poder hacer el que está viendo en el video. Espero que te haya gustado, nos vemos en próximas entregas, chau chau. Gracias.